Que lindo que fue este mes alentando a la selección Quizá por primera vez a la Argentina viste campeón Lo vivan en Italia en cualquier continente Lo celebran hasta en Gana Messi, lo viva toda la gente Leonel, Leonel, yo te amo Leonel Ayer lo cantó tu abuela, tu viejo y hasta tu tía De rodillas el totipasman pide disculpas a Di María Cantó que no más de ganar en medio de tanta cosa Desde el mismo maracanalío llamó a su esposa Leonel, Leonel, yo te amo Leonel Leonel, Leonel, yo te amo Leonel ¿Cómo dicen? Leonel, Leonel, yo te amo Leonel Leonel, Leonel, yo te amo Leonel ¡Eso! ¡Vamos Argentina, carajo! ¡Vamos! ¡Argentina! 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 ¡Vamos! ¡No! Me dijo Pichu que sí, me dijo Pichu que hay algunos que están mirando Así que a Leonel y a toda la selección argentina este aplauso de pie ¡Vamos! ¡Viva Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos unimos ahí por un ratito, que sea un sentido común entre todos Y mañana nos volvemos a vivir, mañana la grie está listo, dame la grie está, va, va Lula y Sonia por favor vengan para acá, vengan acá Vamos a hacer, ¿tenemos mix? ¿Vamos a hacer más? ¿Me das cada día más? Sí ¿La sabemos todos o no? Sí señora Ahí está, ¿eh? Y si yo encontrara la otra tarjeta ¿Qué, estemos en vivo? No importa, no importa, no importa, no importa, no importa No importa porque me la sé Ahí está La busco tranquilo, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, la encontré, la encontré, la encontré. ¿Dónde está? Sí, la verdad que es mentira, pero ¿sabes una cosa? Esto es para que vean que estamos en vivo, ¿entendés? Las cosas pasas. Ya lo tengo, ya lo tengo. Sí, vamos, vamos. Vamos, vamos. Esto es para toda la selección también y para Leonel. No sé si escuchaste, Leonel, que te amo, ¿eh? Si querés dejar la panera por un ratito. El dibujo que parece un dene de cuatro años, lo amamos, ¿no? Tiene un tema con el pálico tremendo. Estamos en vivo, 20 horas 33 minutos, 15 grados 9. Hoy una invitada, ya que no se pueden perder. Con la República Argentina estamos en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. De una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo, siempre al lado mío. Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Como dice la voz. Más, me das cada día más. Aleluya, por el modo que tienes de amar. Más, tú eres para mí la cumbre del amor. La tierra, el fuego, el agua, el chubre y el trigal. Por esa forma tierna que tienes de amar. Más, tú eres para mí la cumbre del amor. Más, me das cada día más. Aleluya, por el modo que tienes de amar. Y mirá este momento su sanesco, ¿eh? Vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos, Saná. En Navarra, aquí lo verás. No te dejas, no te dejas de alentar. ¡Easy!